Hola mona a todos chicos y chicas que tal estáis, yo estoy muy bien, en este caso os traigo un juego que es árabe que lo he descubierto y que se llama Super Mario HD He visto unos cuantos vídeos de él y me ha parecido bastante bueno el juego para ser de Android, sinceramente Y bueno, pues me ha parecido bastante bien subirle al canal Y bueno, si os gusta ya sabéis que podéis por favor apoyar el vídeo con un like Nada más voy a subir dos niveles de estos que no sé cómo será el juego porque nada más he visto un vídeo para ver si funcionaba y si era fake Pero bueno, me veré un par de vídeos Para... para ver que el juego que tal Y bueno, y si funciona bien y tal y os gusta, pues agradecería que dejaseis un like porque a ver si en el próximo vídeo podemos subirles la segunda parte del juego Dudo mucho que este juego sea un juego completo la verdad Porque tiene pinta de ser el típico juego que han hecho de prueba y que bueno y luego las ha salido bien Pero la verdad que, hombre, si está completo sería increíble Porque un juego de estos sin Android es como si tuvieses la... la DS y aunque no la tengas, fíjate, o sea, es que es increíble De hecho este juego tiene mucho parecido al Super Mario Wii Porque si lo veis, o sea, es casi igualito Obviamente es diferente pero... y los gráficos la verdad que está bastante bien He de decir que para ser un juego de... de móvil Mi teléfono, fijaros, o sea, yo ahora mismo con el teléfono que siempre suelo grabar Tengo un giga de RAM, ¿vale? Y con un giga de RAM me funciona sin lag O sea, el juego ahora mismo me funciona sin lag No me quiero imaginar cómo me funcionará en el teléfono que tengo de 4 gigas de RAM Porque la verdad que en este no va mal Pero en el otro tiene que ir bastante bien Pero bueno, yo este es el que siempre utilizo para grabar Y me va bastante bien Primer nivel completado Y bueno, la verdad que el nivel ha sido bastante fácil Pero yo supongo que a medida que vayan avanzando en el juego y vayamos avanzando Iremos viendo nuevos niveles y iremos viendo nuevas cositas para ver a ver qué tal Tengo pensado subir este nuevo nivel, este Este que vamos a hacer ahora y terminar Porque tampoco creo que el vídeo se haga muy largo Simplemente quiero pues traer una prueba de cómo va el juego Y bueno, y obviamente que vaya bien Eso es lo que espero Pero si va bien, pues mira, la verdad que me gustaría bastante Porque si funciona bien y a vosotros os gusta La verdad que es un juego que está bastante bien creado Y oye, y es posible que se suba a canal Todo depende de vosotros Fijaos que con este también corres O sea, es que está genial hecho Es igual, es igual que Que en Que la Nintendo Es decir, bueno En este caso la Wii Porque obviamente la Nintendo DS no tiene estos gráficos Pero es que además es que los gráficos se ven súper nítidos O sea, se ven genial Se ve genial O sea, la verdad que el juego Yo le daría un 9 de 10 No le di un 10 porque obviamente no es original Pero Un 9 sí que le tengo que dar Porque es un juego que para no ser original Está bastante bien creado Y bueno, no sé si os dejaré el link en la descripción Depende, pero bueno Yo espero, a ver, no sé, a ver Porque depende A ver si sé hacerlo o no Porque la verdad que es un lío Porque este juego no se descarga en la Google Play Store Se descarga De webs ajenas Es decir, de webs externas Entonces es bastante difícil Voy a dejar por aquí el vídeo Ya sé que a lo mejor se ha hecho bastante corto Pero voy a dejarlo por aquí porque Bueno, fijaros El próximo ya nivel Así que ya sabéis chicos Si dejáis un like y os suscribís Podéis Con nuevos vídeos Y nada, dejad un like Suscribiros Comentad, compartid Para nuevos vídeos así Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós